Hola amigos y familiares, todos los que vean este video, hoy quiero compartirles un poema que se llama Evolución, el cual escribí hace algunos días, espero les guste, y dice así Muchas máquinas de guerra y tecnología beligerante, democracias, burocracias, dictaduras en la ignorancia, bosques destruidos, animales mutilados, es normal que nuestros hermanos sean asesinados, búsqueda de poder, la avaricia que amenaza, religiones, razas, sexos y políticas que nos separan, nos matamos, nos devoramos, nos hundimos y nada pasa, es momento ya de unirnos, despertar, dejar las armas y finalmente evolucionar, usar toda la inteligencia para el provecho de la raza humana, compartir, ayudar, respetar, ya no más desigualdad, compasión es la solución, agresión nuestra perdición, valoremos nuestras familias, perdonemos, retornemos, conformemos una alianza, recordemos los profetas, los mesías y sus enseñanzas, creamos nuestro planeta y olvidémonos de la venganza, paso a paso en el camino, conquistemos nuestra calma, meditación, plegaria o mantra que nos lleve a la verdad, evolución no solo material, pero más espiritual, revolucionemos, cooperemos, pensemos, actuemos, evolucionemos.